en todos los ámbitos, con el fin de resaltar y difundir la riqueza de la vasta cultura mixteca. En este acto de clausura, iniciamos con la participación de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, con el coro universitario bajo la conducción del profesor Omar Rodríguez, que interpretarán El Feo, La Llorona y Amor Añejo. Un aplauso por favor. El Feo Un, dos, tres, un, dos, tres. 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 Un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Si te piden que ya no me quieras, si te piden que ya no me adores, 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 Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueves llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. ¡Ah, qué calor! ¡Ah, qué calor! ¿Qué? ¡Ah! 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 Bueno. Gracias. 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 La tierra de Leré, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que te cante yo también. No sé, quién será la que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será, yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, quién será la que me quiera a mí, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será. Gracias. 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 Música 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 en estos momentos escuchamos el discurso de clausura del vicerector académico el doctor Agustín Santiago Alvarado muy buenas tardes a todos los presentes por mi conducto reciban pues un saludo de parte del doctor Modesto Sierra Vázquez rector de esta casa de estudios que por encontrarse atendiendo algunos otros asuntos no le fue posible estar en esta clausura pero me ha pedido que pueda yo externar sus saludos y que pueda también de alguna manera agradecer a todas las personas que han participado en esta decimautava versión de la semana de la cultura mixteca esperemos que la siguiente versión también pueda venir con diversas actividades que permitan difundir y sobre todo acentuar pues estas artes que Oaxaca es muy rico y que no debemos permitir que se pierdan agradecemos también al área encargada y sobre todo a todos los estudiantes que están participando en cada uno de los diferentes en cada una de las diferentes presentaciones como el coro la estudiantina el ballet folclórico y obviamente a todos los invitados y todos los que de alguna forma han contribuido a esta versión queremos también pedir que pues puedan permanecer aún hace falta presentación de danza de tecuanes señor del calvario de Acatlán de Puebla y que se estará alternando con el ballet folclórico de nuestra casa de estudios agradecemos también que nos acompañen en este evento y esperemos que puedan seguir disfrutando de cada una de las presentaciones por lo que agradecemos su asistencia y esperemos que también podamos contar con ustedes en la siguiente versión agradecemos su asistencia y pues que sigan disfrutando de estas presentaciones gracias bien ahora realiza su entrada el ballet folclórico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca interpretando la teotonguita bajo la dirección de la profesora Rosa María Rosas Vázquez un aplauso por favor de la Mixteca con tu mirada se fue luz en esta noche en día sin tu estrella de tristes notas de guitarra sentidas deludio donde el calor amanece suelo pensar que estás aquí y el viento vuelve lleno de tu aroma de tu aroma como me envuelve tu recuerdo a cada hora como me aleja de este mundo si no estás como es que cada nota que propone de mi guitarra lleva un pensar escrito en un destino irreversible de recordarte a cada sol de mi guitarra y el viento de mi guitarra y el viento de mi guitarra muriendo por vivir pensando en ti se iluminó se iluminó mi vida con tu sonrisa es fondana y en esta noche la retengo en la memoria para que pase más ligera que cada hora mientras no llegue aquel instante en que estarás en esta noche y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 del Estado de Oaxaca. Sean ustedes conocedores de nuestro amor y sentido de pertenencia que a través de nuestras danzas y bailes manifestamos el día de hoy nuestro empeño de recrear con mucho gusto el mesticismo de nuestras mujeres, la fuerza de nuestros hombres, la poesía de nuestros cantos y la algarabía de nuestras fiestas y tradiciones. El pueblo de Teotongo, Pueblo del Sol, antes de hablar aprendió a silbar, emitir sonidos onomatopéyicos, luego a cantar emitiendo notas musicales para después llevarlas a la expresión corporal por medio de la danza. Junto a ello nacen también nuestros dioses protectores y reyes chocholtecos. De esta rica cultura extraemos el verdadero reconocimiento que se le hace a la madre tierra representada por la mujer chocholteca, a la cual denominamos en esta propuesta coreográfica como la Teotonguita, solo como una muestra del torrente de nuestra gran cultura chocholteca. Y con el corazón en la mano y con muchas emociones, aquí está mi Teotongo querido, con sus bailes, con sus bailes representativos. ¡Arriba, Teotongo! ¡Arriba! ¡Arriba, Teotongo querido, con sus bailes! Con mucho amor al Guarache, eres la flor más bella de cualquier otro paisaje, eres la más preciosa, con un hermoso lenguaje. Vámonos a la Mixteca, vámonos para Teotongo, vámonos a la Mixteca, tierra que yo tanto añoro. Vámonos a la Mixteca, vámonos para Teotongo, vámonos a la Mixteca, fue lo que yo tanto adoro. Linda mi Teotongo tonta, mujer de sueño y linaje, linda mi morenita, con mucho amor al Guarache, Eres la flor más bella de cualquier otro paisaje Eres la más preciosa con un hermoso lenguaje Vámonos al tecomate, a la luz o a la matanza Vámonos para el progreso Teotonguita, dame un beso Anda dime tú que sí, anda dime tú que no Teotonguita de mi vida, dueña de mi corazón Teotonguita de mi vida, dueña de mi corazón Me desprecias teotonguita, me ilusionas y me dejas Pero si me voy con otra, luego, luego te enojas Ya no te aprietes tanto al soyate Mejor practica el metate Que cuando nos casemos, chula, le daré morriendo al petate La carreta traes a cuestas, para arriba y para abajo Acarreas alfalfa y ni te cuesta trabajo Entiende ya de una vez Que de esta miel no has de probar Tú te crees muy gavilán Y ni agorriendo has de llegar ¡Gracias! 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 Malaya que lo parió Resultaste Catrini Altanero De un borracho y mujeriego Imaginen lo que me espero Ya deja de dar mamuina Y no vuelvas a molestar Que en lugar de los magueyes Tu río te voy a cortar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta noche no te lo acabas. En las enaguas de tu abuela te vas a ir a esconder. Si no dejas de amolar, una piedra vas a comer. De nopal tienes la cara y los dientes de conejo. Con mis besos, morenito, te quedaste bien pendejo. Gracias por ver el video. ¡Esa miel que tanto niegas! En el panal se echará a perder. Mientras tú me despreciabas, me consolaba a tu mujer. Dispénsame Teotonguita, ya me voy a retirar, que esta noche en el fogón me están esperando a cenar. Aquí se acaban los versos de Teotongo, hermoso lugar. Y ancina nomás te digo que me las vas a pagar. Bailando estos bellos sones, ya me voy para mi rancho. Apresura el paso, mijo, que en tu casa seguro está el Sancho. ¡Gracias! 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 a la población de Catlán de Osorio, Puebla, con sus tecuanes, bajo la coordinación de la señora Estela Guzmán. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, tenemos la ocasión de presentarnos directamente desde la ciudad de Catlán de Osorio con esta manifestación cultural que es la danza de los tecuanes. Antes de iniciar la participación del grupo, quiero permitirme expresar algo de la historia de esta danza. La danza de los tecuanes toma su nombre de un vocablo náhuatl, tecuani, que significa el que come, refiriéndose al jaguar, el animal totémico que desde la cultura madre, los olmecas, se veneraba. En lo que fue la antigua región mixteca, prevalecen aún variantes de esta danza. Y me refiero a lo que actualmente son las entidades de Oaxaca, por la parte de Justlahuaca, tenemos la danza de los chilolos, que es una variante de la danza de los tecuanes. En la entidad federativa de Puebla, en la parte de la mixteca poblana, Catlán de Osorio es uno de los lugares donde se ha manifestado de manera más radical. Pero también no olvidemos que la región mixteca también incluía parte del Estado de Guerrero, y ahí también existen muchas variantes y rituales del tecuani, del jaguar. Asimismo, es importante mencionar que para la parte de Morelos, por la parte de Tetelpa, Zacatepec, Azochiapan, también existen variantes de esta danza. Hemos tenido la oportunidad de recorrer parte del Estado de Guerrero, y muy lejos de aquí existen variantes de esta danza, lo que quiere decir que ha tenido una influencia muy grande desde la época prehispánica. Posteriormente a la conquista, se crea la actual trama de la danza que existe hoy, que es cazar al jaguar porque causaba daño a los hacendados, y es la trama que se forma en las diferentes variantes, en donde se persigue y finalmente se le da muerte a este felino que se le consideraba una deidad. Los rituales en todas las variantes están encaminados a la petición de lluvias para el temporal. Es algo muy importante que no debemos olvidar. Los indígenas dependían del cultivo del maíz, del frijol, de la calabaza, del chile, del jitomate, de todos los cultivos prehispánicos, y es por eso que estos rituales se encaminaban a la petición de las lluvias. Así es pues como se crea esta danza que se ha radicado mucho en Acatlán de Osorio y que se ha extendido a nivel nacional e internacional. Y quiero presentar a este grupo, Danza de Tecuales, el señor del Calvario, que representa la señora Estelita, presentándola como se hace siempre en los eventos culturales. Como himno de presentación, la poesía de quien hoy descansa en paz al lado del señor, el doctor Cito Vera Márquez, y se titula Canto Acatlán. Cuando baila el tecual Y se mecen las cañas Gozo, gozo yo en mis entrañas Mi risueño Acatlán Canta, canta paloma y no llores Canta, canta y que te oiga la gente Con el tache y senzontle canores La alegría de mi tierra caliente Tus panelas, chilate y tu mole Tus pitallas del barrio el chicole Son tus frutas que saben a besos Que yo canto, yo canto en mis versos Cuando baila el tecual Y se mecen las cañas Gozo, gozo yo en mis entrañas Mi risueño Acatlán Jaripeos de alegría dominguera En tus barrios, mi bello Acatlán Oh tristeza infinita y cimera Cuando traba el maldito Alacrán Acateco, no olvides tu cuna Cual zancudo que pica y que huye Y que el tizac con su furia destruye Porque mano, tierra solo hay una Cuando baila el tecual Y se mecen las cañas Gozo, gozo yo en mis entrañas Mi risueño Acatlán Con ustedes, Danza de Tecuanes El señor del Calvario De Acatlán de Osorio, Puebla El aplauso para recibirlo ¡Gracias! 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 Hacen su presentación con el saludo ¡Gracias! 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 Nos presentan ahora El son que se titula El corte de caña ¡Gracias! 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 Es importante mencionar que esta danza consta de más de 30 zonas es una danza muy extensa y que la música se ejecuta a base de una flauta de carrizo y un tambor a base de una flauta de carrizo y un tambor ahora nos interpretan el son titulado El Panadero de la cabeza en la zona en la zona en la zona Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Danza de Tecuari, señor del Calvario, Acatlán de Osorio, Puebla. Por el momento, este grupo deja el escenario, posteriormente regresará en otra nueva participación. Vamos a brindarles un fuerte aplauso. Esto es Danza de Tecuari, el señor del Calvario de la región mixeca, Acatlán de Osorio, Puebla. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Pues hoy están concluyendo las actividades con estos invitados especiales que son tecuanes, que por primera vez en 18 años se han invitado. De todas las comunidades de todas las comunidades de la mixteca han estado aquí presentes. Y desde el domingo que empezamos estas fiestas con grandes exposiciones artísticas, con muy buenos artistas, exponiendo más de 130 obras entre escultura, pintura y fotografía. Y después conferencias toda la semana y hemos tenido muy buenas tardes con eventos artísticos, muy buenos cantantes. El día de hoy concluimos con muchas danzas. Pero también hay otras personas que le han dado colorido a nuestra fiesta. Sin ellos la Semana de la Cultura Mixteca no podía estar completa. Siempre estamos interesados en que estén representados Guerrero, Oaxaca y Puebla. Me refiero a los artesanos, que en este momento están aquí presentes con nosotros y les vamos a dar un reconocimiento antes de que continúen las danzas. Muchas gracias a todos los artesanos que nos alegraron con tantas mercancías hermosas esta semana. Esperemos que todos hayan vendido mucho, que ese es el interés por invitarlos a ustedes. Entonces, les vamos a dar un reconocimiento. En primer lugar, a la persona que representa a los artesanos de Guerrero, que trae mercancías de Chilapa, Jalitla y Temacalatzingo, a la señora Marta Flores Barrera y a su hijo, que en este momento va a pasar. También pedimos que pase la familia Bautista Ortiz, un representante, que nos trajeron los trabajos de bambú, titulado Bambú de la Mixteca. A ver, yo creo que están vendiendo mucho y no andan por aquí. A ver, ¿quién más? Gracias al grupo de artesanos y productores de Guajuapa Ñubi, que los representa la señora Hilda y su grupo de artesanas. Muchísimas gracias, porque están representando 24 familias de la Mixteca guajuapeña. Muchas gracias, señora Hilda. A la familia Contreras Martínez, quienes nos trajeron los bellísimos textiles de la zona centro y que ellas también forman parte de la Mixteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. También al Andivi, lo que son las suculentas y todo el trabajo que se está haciendo de las cactáceas en la Mixteca. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. A la familia Marín, uno de los representantes de la familia Marín, que nos trajo las bellísimas pinturas de Chichihualtepec. ¿Quién no se llevó un pájaro, una marisposa, unas cactáceas pintadas de estos artistas de Chichihualtepec? Muchas felicidades y que sea muchas semanas más con nosotros, porque también vale la pena. A José Luis Victoria, de los Reyes Metzonte, la Puebla, quien nos trajo el barro bruñido, bellísimo barro bruñido, con una técnica muy especializada. José Luis, muchas gracias por aceptar venir con nosotros. Muchas felicidades. A la promotora turística y artesanal Martín de Tours, quien nos trajo productos naturales de Zapotitlán Salinas. Creo que está vendiendo y le vamos a mandar su reconocimiento. Y finalmente, a las artesanas de barro de Santo Domingo, Tonaltepec, que se presenten aquí. Muchísimas gracias. Tonaltepec, Oaxaca. Muchas gracias. Pues, a través de este micrófono agradecemos a todos los artistas, tanto expositores, artistas de arte, valga la redundancia, como artistas de la música que estuvieron con nosotros, a los grandes conferencistas que le dieron el toque académico y de más calidad a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a continuar con las danzas. Muy amables. Un aplauso a todos los artesanos. Muchas gracias por su participación. A continuación, la UTM presenta la danza de los rubios de Santiago Justlahuaca. Esta danza es sin duda una de las más atractivas de nuestra región. Tiene su esplendor en los días de carnaval. Es la muestra auténtica y bravía de los hombres de Justlahuaca, en la región mixtecabaja, quienes al terminar su jornada de trabajo, alrededor de una fogata, entre trago y trago de aguardiente, a los zonas del violín y la jarana, bailan y comentan las peripicias sufridas durante el trayecto en el arreo del ganado. Su vestimenta consiste en los estados de Puebla y Veracruz, su vestimenta consiste en espuelas, chibarras, sombrero de ala ancha, capulina de piel, de venado, mascadas, chicote y máscaras labradas por artesanos natos de Justlahuaca. Recibámoslos con un gran aplauso, por favor. Recibámoslos con un gran aplauso. Recibámoslos con un gran aplauso. Recibámoslos con un gran aplauso. Oaxacado. 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 Primer son de cordillera. ¡Gracias! 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 ¡El Palomo! ¡Gracias! 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 Un aplauso por favor a esta representación de los rubios de Santiago Justlahuaca. Les recordamos que estas presentaciones se están transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Los tecuones de Acatlán llenan este escenario nuevamente y los recibimos con mucho gusto y un aplauso por favor. ¡Gracias! 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 Les queremos recordar que aún se encuentran abiertos el taller de artesanías con las exposiciones de los artesanos. Si alguna persona desea comprar algún producto, por favor sí pasa a su área terminando el evento. Y en unos momentos más ya nos acompañan los tecuones de Catlán. Gracias. 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 Demosle un gran aplauso a los tecuones de Catlán, invitados especiales de la décimo octava semana de la cultura mixteca. Gracias. Señoras y señores, para cerrar este evento recibimos a los jóvenes del club de danza de la UTM para que interpreten el jarabe mixteco y dar por concluidas nuestras actividades culturales. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.